Hola, 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 muy buenos días, muy buenos días a toda nuestra inmensa audiencia, que deben ser cientos de miles de personas, todo Almirante Brom, todos los caicolenses detrás de FM Popular, para esta primera edición, para este experimento que iniciamos hoy, domingo 9 de marzo, a las 8 de la mañana pasaditas, con buena onda, el noticiero, magazine musical, humorístico, que te levanta todos los domingos, aunque vos no quieras levantarte, con la conducción de Daniel Montoya, acá tenemos al operador, que después tengo que preguntarle cómo se llama, porque la verdad todavía no le pregunté, y bueno, lo primero que vamos a hacer es, digamos, ubicarnos en qué es esto, de qué se trata esto con buena onda, bueno, con buena onda es un programa que procura, intenta, muy humilde, muy chiquitito, brindar una opción para levantarse todos los domingos, que es difícil, hay que despegarse la almohada de la oreja, hay que sacarse la sábana de encima, para levantarse con el mejor humor, con la mejor predisposición, tratar de dejar todo lo malo de la semana en otro espacio, en otro lugar, tratar de olvidarlo, y comenzar otra semana que ya se avecina, y dejar también de lado el agotamiento de los sábados, porque claro, uno antes del domingo está el sábado, y el sábado generalmente se sale, o se va con la familia, o se va uno a bailar, se va a algún lugar, y está un poquito agotado, claro, entonces este programa irrumpe así como de sopetón, a las 8 de la mañana del domingo, y dice, qué pasa, qué es lo que... bueno, el que tenga la radio prendida se va a encontrar un poquito sorprendido, el que no, bueno, se lo vamos a empezar a recomendar el programa, va a haber bastante publicidad, hasta que tengamos una audiencia mucho más multitudinaria y masiva de lo que en este momento debe haber, que ya por sí descuento que debe haber cientos de miles de claipolenses escuchando el programa. Bueno, la idea es, con buena onda, con optimismo, con toda la información que tengamos de actualidad, tenemos todos los periódicos acá, vamos a descartar todo lo negativo, toda la noticia que nos apunte a una visión más optimista, y vamos a tratar de tener un enfoque distinto de lo que nos está pasando, vamos a tener secciones de deportes, espectáculos, este... tecnología, ciencia, medio ambiente, salud, todo lo que nos sirva, todo lo que nos sirva, no aquellas informaciones que, qué sé yo, a veces nos cargan a veces de mala onda, como de una predisposición a algo negativo. Acá lo que vamos a apuntarnos es a estar bien, a pasarla bien, a levantarnos con todas las pilas bien cargadas, para empezar un buen domingo, y empezar también, iniciar lo que sería la próxima semana, con todas las pilas bien cargadas, ¿no es cierto? Ahora ya de por sí vamos a ir a comenzar con la música, con una pequeña selección de temas, y después ya nos volcamos a todo lo que tenemos preparado en la producción acá, ¿eh? Por favor.